Ok, miren, continuando con el video anterior, ¿no? Les había mostrado esta parte hasta donde alcanzamos a ver cómo se va llenando el formulario a manera de examen, ¿no? Entonces, esta parte, ustedes ya la vieron. Estoy con otro formulario. Estoy con otro formulario. Esa parte ustedes ya la vieron. Ok, ya tenemos aquí en la parte de arriba, pues, el que dice que es un examen. Tenemos las instrucciones. Tenemos lo que les comentaba en el video anterior, ¿no? El apellido del papá, el apellido de la mamá, el nombre, los nombres, para que seleccionen aquí el grupo, etcétera, ¿no? Me había quedado hasta esta parte, hasta donde les comentaba cómo añadir una sección para que la parte de los datos de identificación del alumno quede aparte, pues, de la parte desde la sección de preguntas del contenido del examen. Entonces, fíjense, aquí podemos ver que es la sección número 2, porque aquí es donde comienza el examen. Recordando, esa sección número 2 la añadí con este botón que tenemos aquí en esta barrita que está en vertical y en la parte de abajo, el último símbolo, es como un símbolo al igual, dice añadir sección. Entonces, igual les puse que se preguntan si observo múltiple, vienen las instrucciones y, pues, esta parte, pues, no es nada complicada, ¿no? Pues, aquí tú vas redactando, tú vas redactando los reactivos y, pues, vas añadiendo opciones, vas añadiendo opciones y también, pues, tú puedes ir seleccionando, pues, el valor, ¿no? Aquí, al final de cuentas, el valor total de este examen, pues, es del 100%. Ustedes pueden jugar con eso, le pueden poner el valor que ustedes quieran. Ahora, si ustedes se fijan, se ven aquí la parte del reactivo, pero también se ve la parte de las opciones y aparece aquí esta opción con una palomita. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, miren, donde le ponemos aquí clave de respuestas, está la opción de que yo le ponga el valor y que, aparte, seleccione cuál es la respuesta correcta. Seleccione cuál es la respuesta correcta para que, al final de cuentas, cuando el alumno termine de contestar el formulario, pues, yo no lo tengo que revisar, ¿no? En automático se va a generar la calificación. De lo contrario, pues, yo voy a tener que revisarlo de manera manual. Entonces, de esta manera, ¿no? Yo le voy indicando al Google Forms cuál es la respuesta correcta y cuánto vale esa respuesta. Igual, tenemos aquí varios reactivos de este tipo. Aquí sucede lo mismo, tenemos el reactivo, tenemos las opciones, miren, si le das clic en cualquier parte del reactivo o las opciones, se vuelve a ver igual que con el reactivo anterior, ¿no? Alcanzamos a ver, se pone muy rápido, me disculpa. Alcanzamos a ver aquí la parte del reactivo, la parte de la pregunta, aparecen las opciones y la respuesta correcta aparece con una palomita. Les repito, ¿cómo se hace esto? Esto, pues, se hace con lo que dice en la parte de abajo, con la parte de la, a ver, la parte de la clave de respuestas. Le das clic aquí y lo puedes modificar tú, lo puedes modificar de manera que tú seleccionas cuál es la respuesta correcta y también tú le indicas, selecciones cuánto, cuánto quieres que valga ese reactivo. Y una vez que tú haces esta selección, pues, a ver, le das clic aquí en el botón hecho y se queda guardado, ¿no? Y continúas con los siguientes reactivos, recordando cómo añadimos reactivos. Aquí está, nuevamente, en la barra de opciones que tenemos en la parte de la derecha, tenemos el botón de añadir pregunta, añadir reactivo. Entonces, así es como vamos añadiendo. Vamos más para abajo, todo esto es parte de una sección. Todo esto es parte de una sección. Miren, aquí, si se fijan, tenemos una imagen. Ahora, ¿cómo añadimos esa imagen? Vamos a darle clic aquí. Un poquito más para abajo para que se pueda visualizar. Aquí está. Se hace de la siguiente manera. Ustedes aquí pueden escribir el reactivo en esta opción. Escribe la pregunta y aquí tenemos un pequeño ícono. Por un ladito donde aparece escrito el reactivo, que es un ícono para insertar imágenes. Miren, le doy clic. No, permítanme. Ok. Y aquí tenemos diferentes opciones, ¿no? Puedo yo subir una imagen que tenga desde el ordenador. Le doy en examinar. Y pues va a lo que yo tengo guardado aquí en la computadora, ¿no? Igual puedo tomar una foto desde la cámara web, si yo deseo. Puedo hacerlo a través de un enlace. Igual voy a Google Imágenes, busco una imagen, copio el link, lo pongo ahí, etc. Puedo ir a la parte de fotos, donde pues voy a comenzar a buscar fotos en mi computadora. O si algo tengo en el Drive o directamente a Imágenes de Google. Si se fijan, me abren la ventana en el navegador y yo ahí puedo ir buscando imágenes, ¿no? De esa manera, de esa manera inserté esta imagen que ustedes pueden ver ahí que es la cubierta de un libro, ¿no? Y, bueno, el reactivo dice que debe observar la imagen y que a partir de la imagen debe apreciar qué parte del libro es, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos las opciones. Igual, ya está. Ya está. Igual que en los otros reactivos, está marcada cuál es la respuesta correcta. Y también está marcado, pues, el valor del reactivo. ¿Cómo? Lo repito nuevamente con lo que dice aquí, clave de respuestas. Clave de respuestas, bueno, ya está ahí. Vale 2%. Ustedes pueden ver aquí en la parte de arriba. Igual que todos los reactivos. Y yo seleccione cuál es la respuesta correcta. En este caso es la cubierta y el lomo, ¿no? Voy a la parte de abajo y dice hecho. Bueno, de esa manera lo podemos hacer. Y vamos más para abajo, más para abajo. Aquí todas estas, esto que ustedes alcanzan a ver aquí, esta también es una imagen. Es una imagen, es una captura de pantalla que yo hice de un texto que tenía en la computadora. Entonces, lo inserté como imagen, ¿no? Lo que tenemos en la parte de más abajito es otra, es otra imagen. Ustedes pueden ver que no es algo que yo haya escrito, no lo tecleé, no lo reacté yo. Es una imagen. Entonces, lo inserté de la misma manera. Vamos más para abajo, tenemos más imágenes. Todas estas son imágenes insertadas. Ok. ¿Hasta dónde quiero llegar? Quiero llegar hasta la parte de la siguiente sección, ¿no? Sección número 3. Igual, ¿cómo agregar esta sección? Lo repito, aquí en esta parte. Tenemos el botón igual y se agrega una tercera sección, las secciones que ustedes necesitan. Y aparece de la misma manera. Aparece de la misma manera. Aparecen aquí los reactivos, las opciones. Los reactivos ya todos están configurados. Ya el Google Forms, ya le indiqué cuál es la respuesta correcta. Y ya le indiqué también cuánto vale. ¿Cuánto vale esa respuesta en caso de que el alumno acierte? Entonces, toda esta parte ya está configurada, ¿no? Y así tenemos más secciones. Esto que tenemos aquí, aunque parezca texto, les repito, es otra imagen. Es otra imagen. Es una página de un libro que yo le tomé la captura de pantalla, entonces ya quedó guardado. Vamos más, más para abajo. Mira, aquí en este caso, en la sección número 4, lo que tenemos es un multirreactivo. Un multirreactivo es una sección en la cual tenemos una lectura y a partir de esa lectura tenemos varias preguntas. Todas esas preguntas se contestan con la misma lectura. Por eso se llama multirreactivo, porque todos los reactivos se desprenden de donde mismo. Entonces, tenemos la lectura. Yo le inserté al principio. Le inserté al principio como una imagen. Le puse aquí en la parte de arriba, aquí donde supuestamente se debe escribir la pregunta. Yo nomás le puse que es una lectura. Igual, en la parte de arriba, yo le puse en la parte de la sección, le puse al estudiante, que es la sección del multirreactivo, y que tiene que buscar la lectura. Entonces, se va un poquito más abajito, se va a encontrar con la lectura, así como nosotros lo decimos ahorita. Tiene que leer ese texto y a partir de ese texto tiene que contestar varias preguntas. Pero igual aquí, nada más le puse la lectura. Inserté la imagen y, verá, vamos un poquito más para abajo. Lo único que tiene que poner aquí el alumno, bueno, porque si te pide que pongas alguna opción, pues pon cualquier cosa, ¿no? Esa parte, si lo deja en blanco, no pasa nada. Si se fija en esta parte, la dejé como no obligatoria. De manera que, pues, lo que tiene que hacer aquí en esta parte simplemente es leerlo, ¿no? Realmente lo que tiene valor es lo que viene de abajo. Las preguntas. Identifica la fuente de la información del texto. ¿Ok? ¿De cuál texto? De este que dejamos arriba. De este que dejamos arriba. Entonces, él tiene que leerlo. No puede responder a estas preguntas, ni las que vienen más abajito, si no lee el texto, la lectura. Por eso se le llama multireactivo. Ahí ya vienen las opciones. Igual también. Está configurado de la misma manera. Ahí está cuál es la opción correcta y está cuánto vale, ¿no? Vamos más para abajo. Lo mismo sucede con los otros reactivos. ¿Cuál es el estilo que maneja el autor? ¿Cuál autor? Ah, pues, el autor del texto que dejaste arriba. Igual, ya está configurada, está la respuesta correcta y está cuánto vale, ¿no? Tenemos aquí otro reactivo. Una vez que leíste el texto, ¿cuál consiguieras que es el propósito del autor? Importante. ¿El propósito de cuál autor? Pues, del autor de la lectura de arriba. Entonces, todas estas preguntas, les digo, se desprenden, se desprenden de la lectura que está al principio. ¿Qué relación existe entre los párrafos 1 y 2 del texto? ¿Cuál es párrafos 1 y 2 y de qué texto? Pues, del texto de arriba. Por eso se leía multireactivo. No puede contestar a ninguna pregunta de la sección si no leyó el texto. Entonces, tiene que leerlo. Tiene que leerlo forzosamente. Entonces, así es como funciona un multireactivo. Y, de esta manera, la pueden hacer ustedes. Ustedes pueden poner preguntas de opción múltiple en la cual, bueno, ahí está la pregunta, ahí están las opciones, seleccionan la correcta. Lo pueden hacer a través de imágenes o lo pueden hacer de una manera multireactivo. Pueden poner un texto y, a partir de ese texto, el alumno tiene que responder a varias preguntas. Aquí, sí, lo único que les pido es que lo vayan dividiendo por secciones. ¿Por qué? Porque, si no, de lo contrario, pues, va a ser muy difícil saber en dónde comienza y dónde termina el multireactivo. Entonces, esa es la importancia de ir dividiendo el examen por secciones. Pueden dejar una sección para preguntas de opción múltiple, otra sección para preguntas de opción múltiple, pero con imágenes, y otra sección para multireactivos, ¿no? La lectura y las preguntas. Entonces, de esta manera, de esta manera se va añadiendo. Ya lo tenemos. Vamos hasta la parte de arriba. ¿Qué sucede una vez que los estudiantes contestan el examen? Pues, nosotros podemos dar las respuestas. En la parte de arriba, miren, aquí estoy seleccionando la parte de preguntas. Por eso es que puedo ver todas las preguntas. Pero si voy aquí a la parte de las respuestas, me indica que hay 14 personas que ya lo respondieron. 14 personas que ya lo respondieron. Y como les decía en el video anterior, Google Forms te genera estadísticas. Miren, ahí hay gráficas. Te dice en cuál de las preguntas los estudiantes estadísticamente acertaron más, en cuál se equivocaron más, etcétera. Te permite llevar la cuestión numérica, el análisis numérico de la aprobación y el aprovechamiento, ¿no? Esto es bastante útil. Aquí, básicamente, pues, este tipo de cuestiones, pues, no le requerimos tanto, ¿no? Lo que nos interesa más que nada, pues, es la calificación de cada alumno. Porque lo vamos a vaciar en nuestra lista. Entonces, regresamos a la parte de arriba. Y lo que nosotros tenemos que hacer es estas respuestas las vinculamos con una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo es la versión del Excel, pero en RAID. Ahorita vamos a ver. Bueno, ahorita que abre. Está cargando. Aquí tenemos la versión del Excel en RAID. Y tenemos aquí los nombres de los estudiantes. Y tenemos qué calificación sacaron. Aparece la fecha, aparece el correo electrónico, aparece el puntaje que obtuvieron, aparecen los nombres, aparece el grupo. Todos los datos de identificación que ustedes solicitaron son los que se pueden observar aquí. Ahora van a decir, profe, pues, es que aparecen desórdenes y batalla un poquito más para darlo. Porque mi lista de asistencia, pues, está en orden. Y aquí, pues, el Google Forms me los acomoda en el orden en que terminaron, ¿no? ¿Cuál es la primera persona que me muestra? Pues, la primera que terminó. ¿Cuál es la persona que ya me muestra el último? Pues, la última que acabó. Entonces, sencillamente, pues, nada más lo que vamos a hacer aquí nosotros es acomodarlo. Acomodarlo. Quiero que, con base al apellido paterno, que es el primero que se ve, me los acomode desde la A a la Z. Entonces, es lo que va a ser. Y de esta manera, pues, ya los tenemos en orden. Y es más fácil pasarlos a nuestra lista de asistencia. Entonces, a grandes rasgos, pues, es la forma en cómo funciona esto. Si ustedes se fijan, pues, no es algo complicado. No es difícil. Y, pues, muchas de estas cuestiones, yo sé que ustedes ya las conocían. Aquí paramos el video. ¡Gracias! ¡Gracias!